Que esto está hecho pa' bailarlo bien pegado Moviendo la cintura, de lado a lado Un menejito rico, suavecito y todo el mundo DJ Mem, Insección Sacude, mete el volumen Sacude, sacude, de domingo a lunes Sacude, sacude, baja, baja y sube Sacude, sacude, dale mami, sacude Acude Moviendo la cintura, de aquí pa' allá Moviendo la cadera, pa' la tipa atrás Un movimiento sexy, ay, vuelve de mamá Que esto está hecho pa' bailar y pa' gozar Esto es pa' los locos y pa' las locas Si yo te toco, tú a mí me tocas Tú te me pegas y me provocas Y yo te doy un beso en la boca Y así llevamos todo y todo el día Metiendo manos abajo y arriba Tú te creías que no podías Y estoy partiendo la vida Sacude, sacude, mete el volumen Sacude, sacude, de domingo a lunes Sacude, sacude, baja, baja y sube Sacude, sacude, dale mami, sacude Sacude, moviendo la cintura, de aquí pa' allá Moviendo la cadera, pa' la tipa atrás Un movimiento sexy, ay, vuelve de mamá Que esto está hecho pa' bailar y pa' gozar Que esto está hecho pa' bailar y pa' gozar Que esto está hecho pa' bailar y pa' gozar Ay, pa' bailar, ay, pa' gozar Y todo el mundo conmigo que nos fuimos Sacude, sacude, mete el volumen Sacude, sacude, de domingo a lunes Sacude, sacude, baja, baja y sube Sacude, sacude, dale mami, sacude Sacude, moviendo la cintura, de aquí pa' allá Moviendo la cadera, pa' la tipa atrás Moviendo sexy, ay, vuelve de mamá Que esto está hecho pa' bailar y pa' gozar Aquí estamos otra vez, reventando la liga Mira, ¿qué más quiero que tú digas? Patrita X, rey, Jesús Fernández Oye, tú, tú, tú ¡Vamos!